Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jaime y esto es Me Too Acuario. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo aquí. Vamos a ver si os enseño cuál es el estado del acuario. Quiero explicaros una cosita de cómo lo preparé para vacaciones, cómo lo encontré después y bueno, a ver si poquito a poco puedo ir volviendo a retomar el canal y eso. No os he dejado, pero ya os lo explicaré, pero tengo muchas faltas de tiempo y... Pero bueno, aquí está el acuario. El acuario está espectacular, está luminoso y ahora os lo explicaré, todo lo que he querido explicaros sobre los cambios que hice y cómo me lo encontré y toda la historia. Vamos al lío. Venga. Bueno familia, pues nada, os pongo un poquito de antecedentes. Este es el acuario en julio 2020. Recién pasado confinamiento, todo esto dio como para mucha gente tremendo. Pero bueno, mi caso ha sido porque la familia en casa, el niño, colegio, deberes, toda la historia. Aparte yo soy personal sanitario, o sea, por eso el canal de YouTube se quedó aparte y el acuario, pues a duras penas, sus cambios de aguas semanales y poco más. El caso es que el acuario estaba así para presentarlo a la QSC, que es el concurso nacional de Acuascapi. Yo lo presenté y he quedado en el número 37 de España. No está mal. Lo que pasa es que solo participaron 48. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso del puesto. Sé que no es un buen puesto, pero para mí es un puesto muy digno para mi primer acuario de paisajismo, que no me ha dado faena ninguna, porque no me ha dado faena ninguna. Solo sus cambios de agua, su nivelado y abonado simple, que algún día os haré un vídeo explicándolo. Y poco más. O sea, es que no la poda de la rotala y poco más. Y el acuario está salvajado, como veis. Bueno, resumen. Os animo a participar en el AQSC. Es un concurso que se hizo con aficionados y que es para los aficionados. Es un concurso que te hace mejorar, que te motiva a tener el acuario en perfectas condiciones y bonito. Mandas la foto y hay unos jueces con mucho prestigio que te dan unos consejos para mejorar, para que el año que viene, pues tú puedas mejorar ese acuario o, bueno, otro, claro. Lo vas a mandar otra vez mismo. El caso es que mi experiencia ha sido muy buena. Hay que darle fuerza a este concurso. No hay que ir a ganarlo tampoco. O sea, yo en ningún momento pretendía quedar en un top 3, top 10, ni mucho menos. Hay muchísimo nivel, sí que es verdad. Pero os dejo en la descripción la página donde podéis ir a ver todo el ranking de este año, de años anteriores. Y veréis que hay niveles muy altos y hay niveles más bajitos. Y simplemente es darle fuerza a este concurso, ver que es una experiencia muy chula. Y además este año, por ejemplo, ha habido muchas marcas, tiendas, que han querido colaborar con este concurso y han donado cosas como premios. Que han sorteado entre todos los participantes y que a Almenda le ha tocado un premio. ¡Yeah! El caso es que cuando me llegue el premio os lo enseñaré y, bueno, haré un vídeo para enseñároslo. Os animo a que participéis y espero que el año que viene sean más los miembros de este concurso. Nada, seguimos con mi acuario. Bueno, os explico los cambios que hice de cara a Julio, una vez hecha la foto, la mandé al concurso y eso, y luego lo preparé para irme de vacaciones. ¿Cómo lo hice? Lo que yo quería conseguir era liberar toda esa zona de atrás de rotalas y todos esos helechos que hay arriba para que la circulación del agua fuera a circular y fuera por todas las zonas de igual manera. Que no hubiera unas zonas con agua estancada o con dificultad para pasar ese agua. Cosa que me pasaba, pues en la parte derecha, lógicamente, porque con tanta densidad de planta, pues la verdad es que cuando las rotalas crecían, pues cada semana tenía que podarla o cada dos semanas. Porque, claro, se formaban allí unos manojos de esos que en el agua no circulaba bien y menos teniendo ahí la salida del filtro. Así que decido quitar todas las rotalas, pasar todos los helechos que estaban encima de la estructura de madera a la parte de atrás. Pero, claro, al sacar todos los helechos, fijaros que manojos de, por ejemplo, este es el Microsoft Windelow, pero es que hay otra mitad ahí dentro. De aquí saqué tres pedazos de manojos que le regalé a tres amigos cercanos. Y, bueno, también me regalé, hice tres bandejas con más rotalas, alguna nubia, también había marxilla de granata, pero fijaros todavía lo que me lo retiré lo otro y lo puse aquí a la izquierda. Fijaros la cantidad de helecho triden y el helecho Windelow que tenía. Y, bueno, así que al quitar la rotala y poner los helechos detrás, pues más o menos el aspecto es este, el que se quedó. Fijaros que también he cambiado la salida del filtro a la izquierda, la salida y la entrada del filtro. Y ahora, de esta manera, el agua circula perfectamente por todo el acuario, muchísimo mejor que antes. Y también cambié el prefiltro, en lugar de usar el más tupido que tengo yo, que me funciona genial para mantener el filtro limpio. Pero es verdad que se obstruye semanalmente, lo tengo que intercambiar con otro que lo voy lavando y la verdad es que me va genial. Pero le puse este, que es un poquito menos denso y la verdad es que súper bien, porque así no se obstruye tanto y la circulación aguantaba las dos o tres semanas que iba a estar fuera. Así que ya tenía el acuario preparado para que las condiciones de la circulación fueran perfectas y no hubiera problemas de agua estancada ni el agua circulara bien por todo el acuario. Eso estaba hecho. Ahora que faltaba, un buen cambio de agua del 50 o 60%, es lo que le hice antes de irme, dos días antes de irme, un nivelado de NPK, nivelé nitrato y fosfato, le eché un poquito más de la cuenta porque mi acuario con tantas plantas consume mucho y enseguida a la semana me quedo sin fosfato. Pero bueno, lo nivelo muy fácil, muy sencillo y hay vídeo en el canal, si queréis ir a este, disoluciones de NPK y veréis que fácil lo nivelo yo. Y esto es, la dosis de abonado, la dosis de abonado que yo le he hecho, que cada acuario es un mundo y cada maestrillo tiene su librillo y yo le he hecho ciertos productos que si queréis saber cómo abono mi acuario, cómo mantengo yo mi acuario, pues nada, ponedlo en los comentarios y se ve muchos comentarios, a ver si me animo y os hago un vídeo. Una última cosa antes de irme de vacaciones y es que mi hermanico Rubén de Granada, de Raycar Acuarios, seguro que lo conocéis y si no ya estáis tardando, me mandó estas pedazos de plantas, que no son pedazos de plantas por grandes, porque son chiquiticas, pero me mandó dos bulbos de la Tiger Lotus Red que ahora veréis en las imágenes de después de vacaciones como la tengo. Pero aquí en estas imágenes ya estaban plantaditas, ahí, 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 ¿la veis? Pues me voy de vacaciones, nos vemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estáis. ¡Suscríbete al canal! Está todo lleno de cositas enganchadas, o sea que perfecto, habrá que volverlo a cambiar y ponerle el otro más tupido para volver a mi rutina habitual, pero ha funcionado perfectamente. El chorro del agua de salida es más que aceptable. ¡Cuidado! Y nada, pues ahora nos dedicaremos a limpiar los cristales, a estabilizar el acuario, un buen cambio de agua y bueno, os lo enseño. Bueno, lo primero que voy a hacer es sifonar un poquito toda esta zona del sílice, toda esta zona de aquí, que ahora veréis que está bastante mal por el medio de la marsilea de crenata. Lo que a mí me gusta hacer es, primero hacerlo con un tubito pequeño, lo tiro en una garrafa y además con esa garrafa pues riego las plantas de la terraza, antes de hacer mi sistema de cambio de agua con la manguera. Porque así pues es como más a lo bruto y de esta manera pues puedo ir mirando poquito a poco por cada lado y voy removiendo un poquito también el sílice, que siempre me gusta irlo aireando. Bueno, ahora veréis, veis que hay mucha cosita por ahí colada, pues restos de plantas, supongo que pues toda suciedad todo este tiempo sin cambios de agua. El fin de hacer primero el tubito pequeño y rellenar una garrafa con ese agua es para los detalles, puedo acceder mejor y además de esta manera también bajo un poquito el nivel del agua del acuario, como un par de dedos, tres dedos y yo ahora pues puedo limpiar los cristales, meter el brazo sin miedo a que se me desborde el acuario y la línea de parda aquí en casa. Básicamente es ese agua poderlo aprovechar para las plantas, poder limpiar los cristales más tranquilos y poder hacer mejor detalle en todas estas zonas más delicadas, ¿no? por decirlo de alguna manera. Veréis que remuevo bastante y se enturbia bastante el agua, pero bueno, no me importa porque al final eso, ahora como voy a hacerle el cambio de agua brusco, bueno, pues como veis el punto verde de los cristales se quita perfectamente sin esfuerzo ninguno, no es una cosa que lleve a incrustar a tiempo, con cualquier, bueno yo uso este estropajo que no raya, pero a veces uso un cachito de perlón o incluso las típicas esponjas que venden. Bueno, pues ya estos los cristales limpios, quitamos un poquito los restos de hojas que quedan por ahí y ya nos disponemos a hacer el cambio de agua. Yo, como sabéis, mi sistema de manguera, conecto al monomando de la ducha, le pongo la temperatura, no tiene cambio de temperatura prácticamente el acuario, un pequeño sifonadón que ahora sigo insistiendo en esa zona y me dispongo a hacer el cambio de agua de mi manera habitual, bastante generosa esta vez, de un 50 a 60, incluso a los 3-4 días le volví a hacer otro y aunque veáis que ahora se enturbia mucho el agua, no hay ningún problema, en cuestión de media horita en la hora también se estabilizó y volvió a quedarse clarita, sobre todo que veis que ya le he cambiado el prefiltro y con ese prefiltro se me queda el agua cristalina. Además que soy consciente que en un solo cambio de agua y mantenimiento tampoco lo voy a recuperar como lo tenía antes, poquito a poco se va haciendo, se va recuperando el acuario y no hay ningún problema. Lo que sí que estoy viendo y valorando es que he hecho muy bien en quitar todo ese macizo de rota a las de atrás, porque el acuario tenía una circulación perfecta, no hay ninguna planta ahora que podar, por lo que menos trabajo todavía me va a dar el acuario, yo lo encuentro también bonito, que queréis que os diga, con las ramas saliendo así para afuera, tampoco me hace falta tenerlo hasta arriba de plantas. Y bueno, pues es llegar, limpieza, cambio de agua y listo, si es que tampoco me va a quitar, ¿qué me va a quitar? Una hora, un acuario muy fácil de mantener, es lo que os decía antes, es que no, ya está, es que el resto de la semana es disfrute del acuario. Pues nada, seguimos y mientras se está llenando también, pues le meto el prime en el acondicionador y ya pues empieza a hacer test y nivelo y bueno, más o menos ya sé que el fosfato está a cero, por lo que ya le he hecho mi dosis de fosfato para que quede a uno. Y ahora miraremos el hierro y el nitrato, pues que el nitrato seguramente estará más bien bajito y hierro seguramente cero. Colocamos difusor otra vez, colocamos el skimmer, nos peleamos un poquito con las ventosas, que madre mía que me tienen frito ya, sobre todo las del skimmer, al final me voy a cambiar el skimmer nada más que por la ventosa. Bueno, nos vamos a dos semanas después, ya el acuario ha vuelto a su rutina de hace dos o tres semanas que ya la cosa continúa normal, veis que ya hay un poquito menos de punto verde en las anubias, tenemos las bucefalandras a las que se ha nivelado el acuario y se ha vuelto a abonar sacando flores, la alternatera renique y como veis las hojas nuevas que están aquí arriba se ven sanísimas y las de abajo pues resentidas como os dije. Y poco más, la lotus ha pegado un estirón que no veas, o sea, en el tiempo que no hemos estado se ha enraizado perfectamente y ha crecido un poquito, pero es que ahora ha pegado un tirón que está tremenda. Y ya el acuario pues para disfrutarlo poquito a poco, si es la acuariofilia es paciencia, el que no tenga paciencia para los acuarios lo que tiene que hacer es comprarse un hunter. Una vez que el acuario ya está nivelado, con su rutina habitual, de sus cambios de agua, su abonado, su CO2, el fotoperiodo con las horas que le tocan, pues todo vuelve a su cabeza y poquito a poco pues hemos recuperado el acuario y todavía pues hay cositas que hay que mejorar, pero vaya, que poquito a poco y ya está. Y bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. La verdad que el vídeo ha quedado un poco tostón, habrá quien haya aguantado hasta aquí y habrá quien haya venido directo para ver el acuario como lo tengo ahora. Pero bueno, para mí ha sido un placer volver, espero estar a la altura de vuestra expectativa, espero poder retomar el canal e ir haciendo cositas. Tengo vídeos pendientes que quiero hacer, ideas y tal, pero poquito a poco es lo que me deja el tiempo. Un abrazo familia, hasta pronto. Si queréis ayudarme a compartir mucho el vídeo a toda la gente que le gusten los acuarios y le guste un poco el humor, absurdo, dadle al like, comentar, suscríbete y poco más. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!